¿El fenómeno de la culebra y el contrabando ha desaparecido o todavía persiste? No ha desaparecido, pero sí ha sido minimizado. De alguna manera, ya esa libertad que sentían de que podían bajar en grupos de 30, 40, ya ha cambiado favorablemente y ahora todavía se ve el fenómeno, pero eso tiene que ser atacado con mucha labor de inteligencia y sobre todo con una interacción interinstitucional. Es lo que busca la comisión en la que estamos trabajando. ¿Qué rutas, por ejemplo, de la culebra habrían sido mermadas? La que va de Puno hacia Tán, que utiliza la zona andina y que incluso también utiliza la zona andina de Moquegua para llegar a Tán y para venir para acá.